Esa mañana Este marchita con dolor Esperando estará Una lluvia de amor Cuando llega un adiós Que esto se le sucede Pues se pierde una esperanza Solo queda una añoranza Se va la ilusión Y los días felices Solo queda dolor Por dentro cicatrices Pero en mi corazón Vivirás siempre tú Y no pienses mi amor Quiero olvidarme de ti Se va la ilusión Y los días felices Solo queda dolor Por dentro cicatrices Pero en mi corazón Pero en mi corazón Vivirás siempre tú Y no pienses mi amor Quiero olvidarme de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!